de la fuerza del pueblo califican de politiqueras las recientes destituciones que hiciera el presidente a funcionarios que han sido cuestionados. Sin embargo, los oficialistas consideran que las cancelaciones reflejan la lucha del jefe del estado por garantizar la transparencia en su gobierno. Vladimir Núñez con más. La separación del tren gubernamental de funcionarios es selectiva, afirma el diputado de la fuerza del pueblo, Rafael Castillo, cuyo objetivo, según él, es para aparentar una falsa lucha contra la impunidad. El mismo caso, entonces, de Hugo Veras y el Intran, lo conocimos también a través de la televisión, rumor público, pero a este funcionario el presidente no lo vio. Vio a los otros dos, pero a este no, porque este del grupo de los jóvenes que están asociados a ese grupo que le dicen los popis del presidente de la república. El presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos, considera que el compromiso con la transparencia que hizo el jefe de estado, son parte de los elementos que deben acompañar a la persona que administra la cosa pública. Luis Abinader lo ha dicho en reiteradas ocasiones, lo dijo al inicio, tengo amigos, no tengo cómplices, y aquí, en este gobierno, todo el mundo tiene que caminar por la vía correcta, porque así yo lo haré, y no le perdonaré a nadie que haga algo correcto. Similar posición tiene el diputado Amado Díaz, quien señaló que ese siempre ha sido el comportamiento del gobernante. Se ha abigarrado, se ha abrazado a la transparencia, y aparentemente no hay posibilidad de que él se desligue de ese criterio. Desde el litoral del partido morado, algunos de sus congresistas, como Elpidio Báez, ve correcta las destituciones de funcionarios cuestionados. A un presidente se le hace muy difícil separar a un colaborador que lo ha ayudado a alcanzar la presidencia de la república, pero si ese colaborador le está dañando su gobierno, lo correcto es separarlo. La destitución del director del consejo de PROMIPIME, Porfirio Peralta, se produce en medio de la suspensión del contrato de instalación de semáforos inteligentes por presuntas irregularidades en el proceso de licitación. El presidente designó mediante decreto al general Ramón Antonio Guzmán Peralta como nuevo director de la policía en sustitución de el general TEN, a quien designó como asesor del Poder Ejecutivo. Asimismo, nombró al general de la policía Francisco Osoria de la Cruz como nuevo director de la DGC. El decreto entrará en vigor el día 14 de noviembre de este año. La Junta Central rechazó la candidatura presidencial presentada por Ramfis Domínguez Trujillo, cuyas aspiraciones fueron presentadas por el partido Esperanza Democrática. Mediante una resolución, el órgano electoral explicó que la candidatura fue rechazada porque no cumple con los requisitos del artículo 20 de la constitución, ya que nació en Estados Unidos y aún no se han cumplido los 10 años desde su renuncia a esa nacionalidad para poder.